La entrega de un terreno, aproximadamente una hectárea, al Midubi. En esta hectárea se piensan construir 70 viviendas. Reducir el déficit habitacional del Ecuador. Convertir cada cantón en destino de inversión inmobiliaria y a través de eso generar inversión y empleo, que está dentro de la ley de creación de oportunidades. El incremento de proyectos de vivienda e interés social en el país se incrementó en el 356%. ¿Qué significa eso? Más empleo. Generamos alrededor de 17 mil plazas de empleo directas de manera inmediata. Hay un compromiso del gobierno para atender cada una de nuestras necesidades. Obviamente que en el cantón Espejote se ha presentado un proyecto como es la parroquia del Hualtal, que también será prioridad para este gobierno y asimismo en el cantón Mira otros proyectos.